¿Qué es la organización de Cancún? ¿Qué es la organización de Cancún? ¿Qué es la organización de Cancún? El trato que le han dado es casi de vicegobernador. Lo tratan como si ya estuvieran en funciones, le presentan proyectos como si ya estuviera trabajando. Y no cuestiono el que se colabore, el que se intente trabajar con ellos, pero creo que hay algo que se llama respeto e institucionalidad. El gobierno en funciones que encabeza el aún presidente Enrique Peñera, deja de serlo el primero de diciembre. Hasta ese momento hay una serie de delegaciones federales, más allá de la capacidad que puedan tener o no los delegados, que siguen funcionando, que siguen cobrando recursos públicos por ejercer su trabajo y por hacer su trabajo y que están ahí. Además de que creo que en este caso el gobernador Carlos Joaquín González ha sido también claro en el sentido de que hay que revisar la relación que tendrá con el gobierno federal a través de este coordinador. Más allá de cuestionar a Arturo Abreu, más allá de cuestionar a él en lo absoluto, no se trata de eso en este momento. Se trata de, uno, el respeto a la institucionalidad y las figuras jurídicas para tal y el respeto que debieran tener algunos acelerados. Y en este caso me refiero al Consejo Coronel Empresarial que mañana tendrá un desayuno con él, con un trato que se asemeja más al de la próxima llegada de un virrey. Entonces yo creo que es algo que debe revisarse, más por una institución tan seria como lo es el CCE. Les agradezco mucho. Soy Gerardo García en Cancún Channel. ¡Gracias!